¿Cómo están, muchachos? Yo los veo a ustedes muy bien. Hoy ustedes han trabajado muy bien. Creo que merecen una recompensa. ¿Verdad? ¿Algo como un día libre? ¿Qué tal par de chicles? Yo creo que... Sí, estos días hemos estado trabajando mucho. Sí, exactamente, muchachos. Y por eso yo quiero recompensarlos. Vamos. El córpete en la mano. Sí, así. Ay, qué rico. Gárate, dártela, papi. Vuelve al trabajo. No, Vincent, déjalo así. Yo no quiero ningún chicle. Yo me voy a trabajar. Ven, papi. Nadie nos va a ver. Tú eres tan bueno que creo que te voy a dar dos bolitas. Es que no quiero. Si tú eres bueno conmigo, yo no soy contigo. La primera. Y la segunda. No se lo diga nadie. Después se pone celos. ¡Oh, no! ¡Returbio! No se lo dice la neces bizim. No se lo diga nadie.